Bienvenidos al podcast de actualidad del día 5 de septiembre del año 2024. Toca hablar de otro de los elegidos para el Banco de España. Va a ser alguien partidario del concierto catalán. También toca hablar de Junts y de los últimos pronunciamientos de la formación. Continuaremos hablando con la corrupción afín al Partido Socialista. Hablaremos de Ábalos, de Jessica, esa chica que ha aparecido, que le hacía de acompañante y que estaba nómina del Ministerio de Transporte. Una nómina de 1.500 euros. Hablaremos del hermano de Sánchez y de María Jesús Montero, que se ha pronunciado a colación del mismo. Continuaremos ampliando la información de Begoña y luego seguiremos con todo el batiburrillo de noticias que tenemos en lo referente al Consejo General del Poder Judicial. Hablaremos de las vacaciones del ministro Ángel Víctor Torres, antiguo presidente de Canarias, que se ha tomado seis días de vacaciones y lo ha disfrazado de asuntos de Estado. Pero lo que va a hacer es visitar una logia amazónica, entre otras cosas, que nada tienen que ver con el trabajo. En Política Internacional hablaremos de Argentina, dos noticias, una relacionada con Milley y Abascal, el Furo de Madrid. Hay una reunión prevista y otra sobre el expresidente Alberto Fernández. Y hablaremos de Reino Unido. Toca hablar de Reino Unido y de cómo está vaciando las cárceles de delincuentes, de agresores, lo cual va a poner en grave riesgo la seguridad de Reino Unido. Sin más dilación, vamos con las noticias de hoy. Un economista que denuncia el espolio fiscal a Cataluña ocupará un puesto del consejero de Banco de España. Sánchez y Per Aragonés pactaron con Jordi Pons ocupar el sillón vacante en el consejo que corresponde a la denominada cuota catalana. Es autor del ensayo, el espolio fiscal. Recordad que veíamos recientemente que Cataluña iba a recaudar, a pesar de que tiene un agujero con las pensiones, y van a tener su propia hacienda después de que les paguemos la deuda y les entreguemos rodalies que se ha pagado con dinero de todos los españoles. Esto genera un agravio comparativo con respecto a las otras regiones de España y vulnera la igualdad entre españoles, porque si desconcentras la hacienda has de desconcentrarla para todos, no solo para unos. Un economista que denuncia el espolio fiscal ocupará el puesto en el consejo. Se trata de Jordi Pons, profesor de la Universidad de Barcelona. El nombramiento de Pons, según ha avanzado el periódico, fue pactado por Sánchez y Pere Aragonés. Ese acuerdo formaba parte de los gestos de Moncloa para allanar la investidura posterior de Salvador Illa como presidente de la Generalidad Catalana. Os recuerdo que uno de los pactos a los que llegó el PSOE con el Partido Popular a cambio de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial era el nombramiento de los cargos del Banco de España. El PP fue traicionado por el PSOE después de haber traicionado a los españoles. Realmente lo que debería de ser es un poder independiente, el poder judicial, y se deberían de elegir entre ellos los jueces, los magistrados, sin que haya una interferencia del poder político, ya que quien preside el Consejo General preside también el Tribunal Supremo y las helados del Supremo es quien se encarga de investigar a los políticos aforados. Esto pues es otra más y nos pone bastante negro sobre blanco lo que tenemos en nuestro país. Continuando, Sánchez irrita a Junts al enviar a 200 inmigrantes a un pueblo donde gobiernan. Esto ha provocado el pronunciamiento de los de Junts. La llegada de 200 inmigrantes usajarianos al municipio catalán de Tosa de Mar, procedentes de Canarias, ha descolocado a Junts. Según fuentes consultadas, los neoconvergentes ven como otra de las exigencias en el acuerdo de investidura de Sánchez, como era el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, no solo no se ha concretado, sino que tampoco han acordado la llegada a estos inmigrantes a una localidad gobernada por Junts. Llama la atención que Sánchez venda pactar con PNV y Junts como un cordón sanitario a la derecha y como lo necesario para un gobierno de progresismo que incluiría eso de que nadie es ilegal, que las fronteras no existen y que luego veamos cómo pretenden repartirlos en algunas regiones donde no gobiernan con sus socios de la investidura. Esto es una incoherencia, una de estas contradicciones que cabalga la izquierda que decía Pablo Iglesias. Si tan progresistas son, si tan solidarios son, que expliquen esto. Pues todo es relato y es el que Sánchez tiene que estar en el poder porque Sánchez se tiene a sí mismo como un fin. El fin es que esté él en el poder, aunque tenga que hacer lo mismo y lo contrario, o desdecirse, cambiar de opinión, le da igual. El único objetivo es perpetuarse en el poder. El partido de Puigdemont ha reaccionado a esta decisión del Ejecutivo con el registro de una batería de 17 preguntas en el Congreso y en el Senado en las que se constata hasta qué punto desconocían la medida. El escrito registrado el lunes 2 de septiembre en las Cortes por la portavoz Miriam Nogueras deja constancia de que Junts ha quedado fuera de juego con este asunto pese al pacto sobre inmigración de Puigdemont y el delegado del PSOE en Suiza. Continuando, toca hablar ahora de el hermanísimo de Sánchez. Montero defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez que los inspectores se han negado a firmar y un cargo del PSOE en la Diputación de Badajoz exige a la juez destruir los correos sobre el hermano de Sánchez. El que nada debe, nada teme. Si no lo han querido firmar es porque no tienen manera de justificar que Hacienda no investigara que el hermano de Sánchez aumentara su patrimonio de 200.000 a cerca de 2 millones y sobre todo si quieren destruir los correos es porque ahí hay algo que no les interesa que se sepa. Con lo cual, pues hombre quien quiere bultar todo esto por algo será. Los inspectores atribuyen que no lleva firma a la vergüenza la juez ha reclamado a la AEAT la identificación completa cargo y firma digital del funcionario que lo emite. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre el trato de la agencia tributaria al hermano de Sánchez. En el Pleno del Senado en el que se han visto obligados a dar cuenta del cupo catalán Montero ha respondido al senador de Vox Ángel Gordillo que le había recriminado que asegure que el gobierno de Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles y que lo haga cuando en el informe que han remitido a la juez de Badajoz que investiga al hermano avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado a la diputación de Badajoz que aparte en el contrato no recogía que pudiese este hombre teletrabajar. Pero lo más grave es que este hombre está cotizando en España sin tributar en España. Es decir que nosotros vamos a pagar la jubilación de David Zazagra cuando esté retirado mientras que él no está contribuyendo a los impuestos. Es más su hermano ha subido 70 veces los impuestos y él en lugar de predicar con el ejemplo se va a otro país para tributar menos. Esto por parte del gobierno que habla mal de los youtubers que se van a Andorra. No hable de los funcionarios para criticar como si hicieran su trabajo por instrucciones que reciben. Son profesionales como la copa de un pino ha respondido Montero. Una salida que escuda el buen nombre y reputación de inspectores y técnicos que en este caso resulta difícil de sostener. El informe no lleva ni siquiera aparece el membrete de la EAT con lo cual no está firmado y además sin membrete. Por otra parte el cargo socialista a la diputación de Badajoz Francisco Martos Ortiz ha remetido contra la UCO por requisarle los correos corporativos en el marco de la causa contra el hermano de Sánchez. Martos ha denunciado en un escrito remitido al juzgado que se trata de una medida prospectiva que vulneró sus derechos fundamentales y ha instado a destruir dichas pruebas. Así consta en un amplio escrito al que ha tenido acceso Voz Populi en el que el diputado socialista remete duramente contra los investigadores. Como desvelo este medio Francisco Martos fue uno de los nueve cargos de la diputación cuyos correos se requisaron para investigar los pormenores de la contratación de David Sánchez. A ver, es normal que investiguen los correos porque a este hombre se le crea un cargo ad hoc por parte de la diputación de Badajoz al poco tiempo de que Sánchez alcanzara la secretaría del PSOE. Entonces es de entender que para poder indagar en los asuntos se revisen los correos. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tendría sentido es que a personas anónimas les revisaran los correos. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz accedió en julio a las diligencias solicitadas por la UCO y autorizó que requisaran los correos del presidente de la diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Es decir, que la UCO encontró indicios y por eso le pidió a la juez que pudiesen acceder a los correos. En concreto, se ordenó todas las comunicaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 por ser el año en el que se produjo el cambio de la denominación del puesto de trabajo de David Sánchez. La UCO justificó su petición apuntando que podrían haber dado una serie de actos preparatorios y por ese motivo la jueza abrió una pieza separada dentro de estas diligencias. Y de David Azagra pasamos a Begoña Gómez. El nuevo jefe de gabinete de Sánchez entró en Moncloa tras coincidir con Begoña Gómez en el IE. Esto pues es llamativo, ¿no? El nuevo jefe de gabinete de Sánchez Diego Rubio aterrizó en Moncloa en el año 2020 tras coincidir con Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Sustituirá a Óscar López que asumirá el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública tras la marcha de Escribá. Según la información de ambos en sus respectivos perfiles, Rubio y Gómez coincidieron en la institución cuando accedió a Begoña Gómez para dirigir el Africa Center. Rubio, que entonces tenía 34 años, se convirtió en la mano derecha del que en ese momento ejercía las funciones de director del gabinete Iván Redondo. Bajo su supervisión dirigió el Plan España 2050 un informe con el que el gobierno puso las luces largas para diseñar la estrategia a futuro a 30 años vista. Su ascenso como jefe de gabinete hasta convertirse en una de las personas de su entera confianza ha sido meteórico aunque en los últimos meses ha ido dando pistas de que lo de este miércoles podía acabar ocurriendo. Tras la macrocrisis de gobierno en 2021 Diego Rubio se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al jefe del ejecutivo. Lo que queda claro es que no somos pobres, lo que no tenemos es contactos dentro del PSOE porque aquí ascienden como cohetes, como los cohetes de la Yoli Poli simplemente por tener padrinos. Ahora toca hablar de Ábalos y de Jessica y habíamos visto anteriormente que le pagaban 1500 euros del Ministerio de Transportes y que además la acompañaban los viajes a pesar de que ella estaba estudiando algo que no tenía nada que ver. Jessica pedía a Ábalos 1500 euros por día en los viajes oficiales a los que le acompañaba. Jessica, la estudiante que acompañaba a Ábalos en sus viajes oficiales, no solo disfrutaba de un trabajo en una empresa pública dependiente de transporte, sino que también habría recibido pagos del político valenciano por cada día en que coincidía con él. Según consta en diversos emails que Jessica envió a Ábalos en julio de 2019 y a los que ha tenido acceso de Objective, la joven pedía 1500 euros por cada día de acompañamiento bueno, esto, a ver, no vamos a acusar sin pruebas pero tiene toda la pinta de que esto sería una escort, un acompañante de lujo, ¿no? Una cantidad de 1500 euros por cada día de acompañamiento durante sus viajes oficiales. En la ingente documentación obtenida por este periódico se evidencia que la joven reclamaba importes de entre 1000 y 1500 por asistir junto a él a diversos actos oficiales. En un primer documento enviado por Jessica al exministro aparece una relación de desplazamientos y abonos pendientes de pago. El primero tiene lugar en noviembre de 2018 y coincide con la información exclusiva adelantada por The Objective y el 22 y el 23 la joven viajó a Gerona y Barcelona tal y como aparece en el correo electrónico enviado por la misma. La estudiante de odontología en la Complutense envió al exministro un correo con el título disgeusías un término médico que alude a un mal sabor persistente en la boca bajo el subtítulo sensación de malestar Jessica reclamó una cantidad de 3.000 euros por las dos jornadas esta primera factura a nombre de Jessica figura en los correos como adelantó The Objective las secretarías del ministerio de fomento remitieron a Coldo talones de hotel y billetes de tren a nombre de la joven la estancia en Gerona y Barcelona se correspondió con dos actos oficiales esto tiene muy mala pinta esto es muy complicado de vender y muy complicado de justificar también la acompañó Marruecos como público The Objective también consta en facturas de Jessica otros viajes oficiales como a Bruselas y Estrasburgo Rusia Arabia Saudí Marruecos por esas jornadas le refiere cantidades de 3.000 euros junto a la anotación Rabat según consta la agencia oficial del ministerio el titular de transportes realizó un viaje oficial al país vecino se entrevistó con el jefe de gobierno y con el ministro de turismo y transporte aéreo Mohamed Sahid vamos a continuar ahora ampliando la información de estos últimos días sobre el consejo general del poder judicial y lo hacemos con la siguiente noticia del debate de María Jamardo apertura del año judicial del compromiso de prestigio de la presidenta del consejo a un fiscal general al borde de la imputación el rey preside este jueves el solemne acto de apertura del año judicial en el salón de plenos sede el supremo de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 de la ley orgánica del poder judicial en el mismo intervendrán el fiscal general Álvaro García Ortiz la fiscalía de quien depende al borde de la imputación en el alto tribunal por un presunto delito de revelación de secretos y la nueva presidenta del consejo general Isabel Perelló que es de jueces y juezas para la democracia y es progresista Perelló una desconocida tendrá que trabajar de manera independiente y pactada no en vano esta será la primera vez en los últimos cinco años en la que la justicia inicia el curso con un consejo general recién conformado tras las prórrogas anunciadas por el magistrado Carlos Lesmes y su sucesor Francisco Marín Castán también será la primera vez que un fiscal general del estado se pronuncia institucionalmente mientras se encuentra al borde de ser imputado García Ortiz está pendiente de que la sala segunda del alto tribunal resuelva la exposición motivada que se elevó desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ahora toca hablar del viaje de trabajo entre comillas muy entre comillas de Ángel Víctor Torres Torres se programa un puente de seis días visitas en Canarias con actos nimios visitar una logia amazónica o ver un vídeo durante este tiempo el titular de Política Territorial y Memoria Democrática no ha visitado la Isla del Hierro una de las localidades más afectadas por la crisis migratoria durante los últimos seis días Torres ha realizado diferentes actividades en Canarias aquí qué desgracia que haya vuelto el pasado viernes 31 de agosto a Arucas para acudir a la proyección del vídeo educativo Los Pozos del Olvido por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y tanto el sábado 31 de agosto como el domingo 1 de septiembre la página de Moncloa no recogió ningún compromiso no obstante el lunes fue entrevistado en dos cadenas radiofónicas RNE y Onda Cero durante su presentación en la emisora pública locutor expreso el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática está en directo en Las Palmas al día siguiente en la agenda del gobierno no apareció acto alguno aunque el perfil de su ministerio indicó la asistencia a la reunión del Consejo de Ministros se desconoce si presencial o por vía telemática en la mañana del miércoles estuvo entrevistado en el programa Buenos Días Canarias de RTVE y después estuvo en la restauración del templo masónico de la Logia de Añaza en Santa Cruz de Tenerife pues fijaos que yo vivo en Tenerife y ni me había enterado que el ministro estaba aquí con lo cual los actos importantes no eran toca ahora hablar de política internacional y vamos a empezar por Reino Unido miles de delincuentes sexuales serán liberados de forma anticipada en Reino Unido para evitar el hacinamiento todo esto por parte del gobierno que está encarcelando a gente por tuitear y por poner post en Facebook el nuevo plan del gobierno laborista para acabar con el hacinamiento en las prisiones provocará que miles de delincuentes sexuales sean liberados antes de lo previsto mirad gobiernos que se lucran creando chiringuitos de género son los primeros interesados en que haya agresiones y esto es muy duro de decir pero es la realidad si desaparecen las agresiones todo el feminismo institucional no tiene razón de ser esto es muy muy fuerte pero es que es la realidad con esta medida el primer ministro pretende poder encarcelar a los patriotas que se movilizaron de forma violenta hace escasas semanas es decir que es más grave protestar y manifestarte que ser un agresor sexual luego hablan de feminismo en estos momentos las cárceles están saturadas y la población carcelaria carcelaria ha alcanzado un récord de 88.350 personas un pico debido al aumento de la inseguridad y la represión iniciada contra los conservadores por ello el gobierno se ha visto obligado a implementar un controvertido plan de liberación anticipada que entrará en vigor la semana que viene hablaremos ahora de argentina alberto fernández también imputado por estirar la cuarentena del confinamiento por razones indebidas esta hacía fiestas mientras tenía a todos los argentinos encerrados el expresidente Alberto Fernández ya imputado por delito de lesiones graves y amenazas contra su expareja Fabiola Yáñez ha vuelto a ser imputado por el fiscal Carlos Stornelli quien considera que incurrió en el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público según informa el diario Clarín gracias a la denuncia presentada por Yamil Santoro legislador de los republicanos se investigará al presidente por sus posibles conductas delictivas a la hora de extender por razones indebidas las restricciones José Caki también nos encerraron de forma inconstitucional pero nadie tuvo el valor de llevar a cabo una denuncia no hubo un fiscal que llevara a cabo una persecución a Sánchez ni a Salvador Illa Buenos Aires acoge el tercer encuentro regional del Foro de Madrid con la participación de Emilei y Abascal el Palacio Libertad de la ciudad de Buenos Aires será la sede del tercer encuentro regional el presidente Javier Emilei inaugurará el evento tras los discursos de la fundación disenso del presidente de Vox que precederán las ponencias en las que participarán políticos intelectuales periodistas de Iberoamérica y Europa para tratar los asuntos de la región la asunción de Emilei como jefe de estado no solo ha puesto orden a las finanzas de la nación también ha puesto freno a la corrupción y ha acabado con la edificación de los aliados de las dictaduras castrocomunistas y siguiendo con el Foro de Madrid Elon Musk respalda la denuncia al Foro de Madrid contra el bloqueo de X en Brasil exactamente que tendríamos un claro ejemplo de censura y atacar la libertad de expresión que viene recogida en la constitución de Brasil únicamente porque estaban criticando a gente del entorno de Lula con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 5 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias!